Desde primeras horas de la mañana, la espesa calima ha nublado el horizonte en toda Canarias, una época que supone un empeoramiento clínico en las personas que padecen cualquier afección respiratoria. Yo sufro también de la alergia y básicamente me tengo que estar tomando gastina y demás. Me afecta un poco el tema de la garganta y bueno, nunca es agradable. Te asfixias, no puedes respirar bien. La calima pues es eso, un poco como que te quita las ganas de hacer cosas. Por lo que muchos recurren estos días a las farmacias para aliviar estos síntomas. Con la llegada de la calima hemos notado un montón la venta de antihistamínicos, de descongestivos nasales, de caramelos para la garganta que se reseca mucho, colirios para la hidratación. Los expertos recomiendan a las personas más vulnerables intentar llevar mascarilla en la calle los días que dure la calima. El uso de mascarilla durante estos días de calima, evitar hacer ejercicio de porta al aire libre, si tenemos la posibilidad de usar purificadores de aire en casa. Eso sí, todo el fin de semana seguirá habiendo calima en Canarias, aunque más ligera, lo que dará un respiro a la población de las islas.